En audiencias preliminares, el Juzgado I Penal Municipal de Sincelejo decidió la tarde de hoy enviar a la cárcel La Vega a Eduard Steven Padilla Álvarez por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo con porte ilegal de armas, esto después de que la Fiscalía contara con abundante material probatorio que demostraría su participación en el homicidio del gerente operativo de Torcoroma. En las mismas audiencias, el hombre no aceptó los cargos, sin embargo, el ente acusador señaló que existe un video donde quedó registrado el homicidio. Además, tres testigos lo reconocieron después de su captura y que el sujeto, cuando pretendía escapar, se cambió de camiseta. Este hombre tenía una sentencia condenatoria de nueve años, impuesta en el 2008 por un juzgado de Pereira por el mismo delito. Sin embargo, las autoridades no conocen el por qué este sujeto, considerado un peligro para la sociedad, estaba libre. Telenoticias, para estar bien informado.